Konnichiwa, mis ninjas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a grabar un pequeño tutorial porque está haciendo bastante gracia estas imágenes que estoy subiendo a LinkedIn sobre todo a Instagram también, de yo como si fuera un superhéroe, como si fuera Harry Potter como si fuera Frodo Bolsón y hay gente que me está diciendo Yaoma, ¿cómo estás haciendo esto? ¿Con qué inteligencia artificial? Vale, pues voy a explicarlo, ¿vale? Esto se hace con dos cosas Por un lado, necesitas Discord y MeetJourney, ¿vale? MeetJourney, pues entras en Meet... ¡Uy! Que lo he cerrado, un momentito Otra vez aquí, entras en MeetJourney.com, ¿vale? Y, nada, pues te logueas y te suscribes, ¿vale? No lo voy a hacer, ¿vale? Pero esto es muy sencillo, MeetJourney.com, te suscribes MeetJourney es un bot que se ejecuta en Discord, ¿vale? Es un bot, como lo tenéis aquí, que se ejecuta en Discord Entonces, pues tienes que añadirlo a un servidor que te crees, ¿vale? Es decir, tú te creas un servidor tuyo, yo tengo este con mi nombre y lo ejecutas ahí Vale, esto por un lado, ¿vale? Esto que te permite ¿Vale? Pues me permite, por ejemplo Esto va a partir de comandos, ¿vale? Tampoco voy ahora a entrar cómo funciona MeetJourney Quiero explicar solo lo de hoy, lo de cómo cambiar la cara, ¿no? Que es, pues, barra Imagine Prompt Y le voy a poner, pues, yo que sé Vegan Superhero Vale, le voy a poner Photography Portrait of Portratti, no Of Vegan Superhero Yo que sé, ya está, ¿eh? O sea, esto es un ejemplo Tampoco me voy a entretener mucho, ¿vale? Entonces, bueno, aquí Pues te tienes que esperar un ratito Hasta que Hasta que funcione Y hasta que genere la imagen O sea que Vamos a cortar el vídeo Y seguimos Cuando la imagen ya esté generada Ah, no, pues mira Pues lo está haciendo bastante rápido 0% 15% ¿Sabes qué? Te digo que no lo voy a editar esto Lo voy a hacer del tirón Claro que sí Así veis también lo que tarda, ¿no? 31% Mi journey lo que hace es que Cuando tú le haces una petición Te genera 4 imágenes, ¿vale? Entonces, esas 4 imágenes Tú luego vas a elegir Cual quieres Pongo Vegan Superhero Me está haciendo un Superman Me está haciendo un Batman Al que sea Vale Y... Bueno, te tienes que esperar, ¿eh? Te tienes que esperar que acabe Por suerte aquí te van dando el porcentaje Me haces superhéroes con verduras, tío Vegano, verduras Obvio, claro, no No hay más cosas ¿Hay más cosas? Entonces, bueno Una vez ya tenemos los 3 Pues abrir Y puedes decir, vale ¿Cuál quieres? ¿Vale? Pues yo qué sé Mira, me gusta Este de aquí ¿Vale? Este de aquí O este Que está más fuerte ¿Vale? En este caso, claro Como este tiene más cara También te lo hace Pero no te lo haría tan bien Entonces, bueno Supongamos que nos gusta el 3 Me gusta además porque mira de frente y tal Pero mira, voy a escalar El 2 Escalar me refiero Es que cuando te da 4 opciones Pues tú le dices a mi journey Vale U1 es la primera U2 la segunda U3 la tercera U4 la 4 Si yo ahora le doy a U2 Me va a hacer la 2 en grande ¿Vale? Le voy a decir la 2 y la 3 también Como es no tarda mucho en hacerlo Si yo le hubiera dado a V1, 2, 3 o 4 Con la V Lo que hace es que te genera otras versiones Te genera 4 más Pero a partir de la que tú le has dicho ¿Vale? Cosa que ahora no voy a hacer Pero bueno, ya se entiende Entonces bueno Ya tenemos esta imagen Y tenemos esta otra Joder, qué realismo Es que es increíble Vale Ahora bien ¿Cómo lo hacemos para Que ponga mi cara? ¿No? Vale Pues en ese caso Lo que hay que hacer Es lo siguiente Vale Voy a ir abriéndome En la otra pantalla La aplicación de fotos Vale Necesitamos otro bot Otro bot que tenemos que instalar En el mismo servidor En el mismo canal de Discord En el que tengamos instalado El El MidJourney Entonces se llama Insight Face Te vas a Google Y pones Insight Face Bot Discord ¿Vale? Pone esto porque es que Si no te va a llevar a la web Del desarrollo De este bot Y entonces no hay manera De instalarlo Insight Bot Discord Insight Joder Insight Face Bot Discord Es muy tarde No sé hablar ya Vale Entonces ya tenemos aquí Y se Te tiene que salir este enlace ¿Vale? Si no pues que alguien me lo pide Me lo pase Automáticamente ya se te abrirá Para instalarlo ¿Vale? Y te dirá ¿Vale? ¿En qué servidor lo quieres instalar? ¿Vale? Pues en el de Jaume ¿Vale? Y ya está Le das a continuar Y se te instala ¿Vale? Yo ahora pues lo cierro esto Y me voy aquí Porque yo ya lo tengo instalado ¿Vale? Insight Face Swap Es esto aquí arriba ¿Vale? Entonces El asunto es el siguiente Una vez Le has Lo has instalado ¿Vale? Pues tú has generado tus imágenes Etcétera Etcétera Lo que necesitas es una foto tuya ¿Vale? Voy a buscar alguna foto mía Que tenga ahí por aquí A ver Alguna que salga Medio decente Y sin gafas Creo que sería lo interesante Vale Mira Tengo una fotito aquí Entonces tú aquí le dices Slash Le dices Save ID Aquí dice ID Name Le voy a poner Jaume Obviamente Y aquí vas a tener que arrastrar Desde el móvil también lo puedes hacer ¿Eh? Y aquí vas a tener que arrastrar Tu foto Yo tengo esta ¿Vale? Con que se te vea bien la cara Da igual lo que hay en el resto de foto ¿Vale? Ya está Ya es una intro Te esperas Updated ¿Vale? Pues ya está Ya lo tienes Vale Ahora simplemente tengo que hacer botón derecho Encima de la imagen Que quiera transformar con mi cara Y le digo aplicaciones Y le digo Intswapper Y te esperas nada Unos segundos Si es que es muy rápido Y ya lo tienes Es que está guapísimo Es que está guapísimo A ver Lo voy a hacer Con el otro ¿Vale? Fíjate que este Ya tiene como más sombra Está un poco de lado ¿Vale? Vamos a ver Qué tal Lo hace Vamos a ver Algunos ejemplillos Esto funciona así ¿Vale? Ahora voy a poner algunos ejemplos más Si ya quieres cerrar el vídeo Y ponerte a hacerlo Tú mismo Tú misma ¿Vale? Obviamente El bot es gratuito Pero mi journey Es de pago Ahora ya no hay versión gratuita Solo de pago Pero bueno Joder Está guapísimo esto Vale Vamos a Hacer otro Le voy a decir Imagine Y le voy a decir Black and white Manga Portrait Off Yo que sé ¿Qué le puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Le voy a decir Bald Superhero In the forest Yo que sé Es que No sé qué pedirle ya ¿Por qué? Te quiero enseñar otra cosa Porque Claro Aquí lo hemos aplicado Sobre una foto Bastante realista Y ha quedado bastante bien La verdad es que Me ha sorprendido Lo bien que ha quedado Fíjate por aquí La barba se la comió un poco Pero bueno Si dominas un poco de Photoshop Pues en tres minutos Arreglas algunas cosillas ¿Vale? Pero fíjate que Vamos Lo hace súper hiper mega bien ¿Vale? Ya me está generando Otras imágenes Le he pedido que me haga Un retrato en blanco y negro De un superhéroe calvo En medio del bosque ¿Vale? Y entonces Vamos a ver Si Me respeta El estilo de dibujo Y lo hace igual Rollo manga Pero con mi cara ¿Vale? Pero con mi cara Vale Vamos a escalar el primero Y vamos a probar Buah Flipa, ¿eh? Vale Aplicaciones Inswapper Ya está Es que una vez tienes la cara Ya está ¡Pum! ¿Cómo te quedas? Es que es Es que es increíble Es que es increíble Es que lo hace súper bien ¿Vale? Vale Tengo aquí Porque tú pues Cuando haces Save ID Tú metes ahí El nombre La imagen y tal Pero si pones Set ID Puedes poner Aquí voy a poner Sandra Puedes poner Otra persona ¿Vale? Yo tengo varias caras puestas ¿Vale? Pues ahora Pues por ejemplo aquí Voy a decir Inswapper ¿Vale? Y ahora pues me voy a poner La cara de la señora ninja Me voy a poner ¡Ja! Hostia, qué bueno Vale Lo vamos a hacer Con la imagen esa de Superman Vamos a ir a las originales Aplicaciones Inswapper ¿Vale? Con las dos Con esta Y con esta también ¿Vale? Entonces Ahora mismo Como yo le he dicho Set ID Sandra Buah Es que lo hace increíblemente bien Pero fíjate Fíjate Que aquí En el mentón Aquí no queda tan bien ¿Vale? Estas cosas Son las que podemos Tener que arreglar con Photoshop Al final La cosa es que te pone Como una máscara encima ¿Vale? Pero bueno Como ves Estoy explicando rápido Pero lo hace muy fácil Lo hace muy fácil ¿Vale? O sea, esto El mentón A veces No lo hace Del todo bien Ya está No tiene más A mí me parece esto Una locura Que en 10 minutos Haya hecho En 10 minutos He explicado Cómo funciona Y que haya generado Cuatro imágenes Hiperrealistas Con mi cara Y la cara de Sandra Es que Me parece muy loco ¿Vale? Para que no se enfade Sandra Vamos a terminar Este vídeo Con mi cara Aquí Esta Que me ha encantado ¿Vale? Maravilloso No hay más que decir Pues bueno Espero que te sirva Hasta luego